Mi reto va a ser para Ani, y va a ser tirarse con ropa a la alberca De que le chupes un pie al con... ¡Ay, j***o! ¿Qué probabilidad hay los Chayemi de que repitan la escena de disimular? ¿Qué pasa? Este es un beso de Piquito a la noche ¡Tres, dos! ¡Aquí vos! ¡Ándala! ¡Qué heridos, qué hermosa! ¿Cuánto le dan? Uno del diez, pónganlo en los comentarios ¡Cero, cero! ¡Cero, cero! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Amiga! Vamos a ir a la escuela con las calificaciones y los exámenes Ya estudiaste, perra, maldita y la tarea Ya saliste de vacaciones Aquí estás viendo el video, pero ¿y la tarea? ¿Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, morro? Vamos a jugar, ¿qué probabilidad hay entre nosotros? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí no hay equipos No hay equipos Aquí no hay rivalidad Todos contra todos Tengo miedo de este video, la verdad ¿Qué tan malos van a ser los retos? O sea... Van a ser pasables, tampoco no se pasa Sí, tampoco no se pasa Ok, chicas, y para las personas que no saben de qué se trata el video El reto, no sé, el juego, bueno, como le quieras decir De qué probabilidad hay Es de que, por ejemplo, vamos a ser como una tipo media luna Y uno con otro se va a enfrentar y va a decir ¿Qué probabilidad hay de que le vayas a meter un b***o a la Ana? Esa cuenta hasta... Hasta tres cuentas Uno, dos, tres Con cheiro en el mismo número La persona a la que retaron tiene que ser Perfecto, un ejemplo Te reto a que le peguese un b***o en la panza al mallito Que al cabo no tiene Cuente tres Una, dos, tres, dos ¡Ah! ¡Qué maldita! Cabe recalcar que lo que me hagan hacer Yo se lo voy a hacer el triple Porque no saben el alacrán Por eso me hagan miedo este video No saben el alacrán que se echan en sí El alacrán es muy bien aquí Sin nada más que agregar ¡Empecemos! La más grande, la más chiquito ¿Cuántos años tiene? ¿30, no? ¡Ay! ¡Eres asombroso! Yo tengo 20 A la Samantha, a la Samantha ¿Qué le voy a poner a la Samantha? ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡Vamos, empiezo! ¡Vamos, empiezo! ¡Vamos, empiezo! Este, el reto va para Lochita ¿Qué probabilidad hay de que te comas un huevo crudo? ¡Ah! 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 ¡Vamos, está pasando! Las cosas como son ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡No! ¡No se hizo! Te pudiste correr con la dejas del pozo, ¿eh? ¡Ah, cierto, Nacho! Ok, bueno, a la Samantha El mismo reto, amiga ¡Qué creativa, eh! ¡Qué creativa! ¡Qué creativa sobra, vayas! ¡Ah! ¡Es cara! ¡Ricoreta! Que te comas una cuchara de croqueta O un sobre para pez ¡Ricoreta! ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡Ah! 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 No se pudo, no se hizo y no se va a poder ¡Me salve! ¡Para Lemi! ¿Qué probabilidad hay de que te quites el pantalón y hace una vuelta aquí corriendo? ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Qué momento! Como que se estremaba, mejor lo cambiamos en Londres a Jackass ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡No! ¡Así se tiene que hacer! No se te hizo Sigo yo, The One and One ¿Qué probabilidad hay Campalocha de que te pares de mano recargara en una palmera por 15 segundos? Tú no vas a poner 15 segundos O después de 15 Se intentará ¡Una, dos, tres! ¡Dos! ¡Ah! ¡Retro! 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 ¿Cuál de estas es tu casa? Es que ella se dueña del sexo de la venta ¡Retro! Listo de bajada O manda a hacer una que te quede ahí Sí Atentas a los segundos, atentas a los secos ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡El cuento, el tiempo, el tiempo! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete! ¡No, no, no! ¡No! El día de hoy no se logró Le pondré el mismo que le pusieron hace rato lento ¡Vengando a su hombre! ¡Ya! ¡Ya! La probabilidad hay que te quites el short y des una vuelta ¡Retro! ¡Una, dos, tres, uno! ¡Eso! ¡Que quito sea! ¡Ahora voy yo! Y esta va para vengarme de un juego de ayer que estuvimos jugando al uno Él se quiso desquitar conmigo así que yo ahora me voy a desquitar con él Mi reto va a ser para Ani y va a ser tirarse con ropa a la alberca ¡Tenemos otro video! ¡Tenemos otro video que se hace! ¡No importa! ¡Mi problema, muchas gracias! ¡Bueno! ¡Gracias, te agradezco! ¡Gracias, amiga! ¡Una! ¡Tres, dos, tres! ¡Una! ¡Mismo reto! ¡No, pero a mí no se puede! ¡Claro que sí! ¿Vos le dices que no? ¡No, no hay chicle! ¡No hay chicle! ¡Entonces el rato lo vas a hacer tú! ¡Ok! ¡Sí! ¡Yo si no traigo nada! ¡Vos! ¡Yo tampoco! ¿Qué probabilidad hay de que también se la brega con ropa? ¡Dale! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Tres! ¡No! ¡Más lo calienta el sol! ¡Allí en la playa! ¡Sam! ¿Qué probabilidad hay de que vayas al refri y con los ojos cerrados los primeros que agarras te lo comas? ¡Ninguna! ¡Ninguna probabilidad! ¡Es sola! ¡Es sola! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está adentro! ¡Ah! ¡Qué buena noche para mantener un saludo hermana de la Ana que patrocina en la casa! ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Lo agarro, lo agarro! ¡Eso, eso, eso! ¿Qué es? ¡Nopal! ¡Sí, sí! ¿Qué tendrá que hacer, amiga? Algunos dos pedacitos. Debo que hagas con otra bolsa. ¿Para qué? ¿A que se cumpla? ¿Que se cumpla? ¿La bolsa aterra, no? ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Yummy! ¿Qué probabilidad hay, Ani, de que le chupes un pie al conmigo? ¡Ay, j***o! ¡Para! Los tengo limpios, Ani. ¡Honor! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Ay, no! A ti no, amiga. A ti, ¿vale? ¿Qué probabilidad hay, de que te comas una cucharada de esa tierra o arena? ¡No! ¡Eso me puede hacer! ¡Está muy pasado! ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡No! ¡No traje para lavarme los dientes! ¡No! 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 ¡Muy, tres! ¡Muy! Yo tengo uno para Ani, yo tengo uno para Ani. ¿Qué probabilidad hay, de que cada uno te pegue un balonazo? ¡Qué fomento! ¡Que se haga el intento! En primaria ani le vas a pegar la pelota a mi, pero bueno. No, o sea con la mano, así. ¡Ajá! ¡Ay, peor tantito! ¿ mute? ¡Una, dos, tres, dos! ¡Forkurando, tren! ¡No quiero ser uno! Te me va a humillar, Steado Isol. ¡Tiene que sabía fea esa tierra! ¿Es que sabía? ¿Cuál sabía buena se podía como tierra? Nos damos 2, 3, 4 y son como 8 pasos, me quitaste un peso, no, ya me puedes pegar a gusto. Ay, ya te voy a botar la cabeza en el paletubo. Buen cosa. Yo pego el cosito, yo pego el cosito. Ay, los 8. Ahora va a superar el primer golpe. Sí te voy a dar. Fuerte a mí. En el pie no importa, aquel pepeo aquí. A ver, venga. Le pasó la compra. Esta va para dos personas. ¿Qué probabilidad hay los Chayemi de que repitan la escena de disimular? Yo la perdí, yo no la vi. ¿No dijeron cuál? La del beso. La del beso. La del beso. Una, dos, tres. Uno. ¿Qué probabilidad hay? Venga, mi amiga. No, se te va a aplicar a mí. Se le volcó. Que le des un beso de piquito a la niña. Pero qué estúpida. Se supone que me tienes que vengar, amiga. Te vengará. Ahora están todos contra mí. Una, dos, tres, dos. Es real, es real. Oye, se me vino un beso. Además de que fui baloneada. Si baloneada. No me vienes. Bueno, pues lo voy a cambiar, amigo. Lo digo que el lengüetazo. Lo digo que el lengüetazo. ¿Lengüetazo? Sam, qué probabilidad hay de que te dejes la boca abierta así y te tiremos dos huevos crudos a él. Mejor uno. Dos, hace una seguidilla. Una, dos. Esto se apagará. Tres. Tres. Me preocupo. ¿Qué quieren? ¿Quieren uno? Uno. Uno, uno. Dale. Uno y te lo voy a omitar a los tres. No, a ver, voy a zapachar para el cielo. Que es un flemón de ahí. Para el cielo, bien. Para el cielo. Tienes que ver el cielo. Bien para arriba, Sete. Pues si no se te va a caer en la roca. Te dije que se ponga cayó. Cayó en todos lados, menos en la boca. Te dije que mire bien para arriba. Viene con todo este perro. ¡Qué malo! ¡Qué cariño! Tengo un evento. Anigla. Vaya, vaya. Oye, me están contra mí hoy. ¡Qué bonita ch***a! Emi, Emi, Emi. ¿Qué probabilidad hay de que subas una historia diciendo que te vas a retirar? Vaya que huele a mierda. ¿Quién cuenta? Una, dos, tres. ¡Uno! ¡Aaah! 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 ¡Qué buena ch***a! Esto lo vamos a poner fácil. ¿Qué probabilidad hay de que con una cuchara agarres un poco de esa agua que está ahí y te la pon? ¡Facilísimo, eh! ¡No mames! ¡Facilísimo! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Oh! Me vengaré el día de hoy y me voy a vengar. ¡Adelante! ¡Tambalocha! ¿Qué probabilidad hay de que subas una historia dejando la imaginación que tú y yo le he visto a novios? ¡Uuuu! ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué probabilidad hay de que agarres una cuchara de croquetas y te la con? ¿Una cuchara de esto es mucho? ¡Te ha aclimado, te ha aclimado! ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Ay, malditos! ¡Conra! ¿Qué probabilidad hay de que te vives al alberque así como está? ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué me pasa? ¡Se lo merece! ¡Correle, correle, hijo! ¡No sabemos cómo despedirnos! ¡Bye! ¡Bye!